...cuartas de mi hogar, pero si yo me descuido, te hacen ponerme el divorcio, tu mejor es el divorcio. Yo me digas, mamá me quiere, porque quiero un doctorado y morder, que se pide, que tu corazón me gané, y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo, con tu cabecito, envenenado, cuando se desmaye, la bomba en mi carro, y una barranca, oh, extraña del diablo. No me digas, mamá me quiere, porque quiero un doctorado y morder, que se pide, que tu corazón me gané, y la bendita bruja no quiere vernos feliz. En su cumpleaños, llegó a su regalo, un buen cabecito, envenenado, cuando se desmaye, la bomba en mi carro, y una barranca, oh, extraña del diablo. Ahí está sonando, con la guitarra, llevamos recursos, pero muchas ambiciones. ¡Suelo Martínez! Tú, en medio de este revuelo, mi amor, yo a ti te compadezco, pero tengo fundamentos de enfrentar a tu mamá, y su beneficio terminar. Y como la vieja no se va, mi plan lo tengo que tramar. Y a ver, en su cumpleaños, llegó a su regalo, un buen cabecito, pero envenenado, cuando se desmaye, la bomba en mi carro, y una barranca, oh, extraña del diablo. Quiero que se vea, un ciego que no vea, el pintuco del cual vea, un ciego que no vea.